afinados en un corral improvisado con vallas metálicas. Así, de lejos, reporteros y fotógrafos de la fuente política presenciaron la pasarela de funcionarios federales, secretarios, exgobernadores, futuros integrantes del gabinete del gobernador Omar Fayad y uno que otro político fracasado y candidato perdedor, que se dieron cita para escuchar el sexto y último informe de labores del gobernador José Francisco Olvera Ruiz, quien se topó con los cuestionamientos de la oposición del PAN y PRD, quienes le hicieron ver que durante su sexenio creció la pobreza y el desempleo, además de que golpeó el bolsillo de los hidalguenses con su cuestionado proyecto del TUSOBUS. Después de lo anterior, dio inicio el protocolo en el que informó el estado que guarda la Administración Pública Estatal, donde el gobernador José Francisco Olvera Ruiz aseveró que las cuentas que se entregan son sanas. Por último, el actual gobernador dirige un mensaje a todos los hidalguenses. A este estado que cada día crece y avanza. Hoy y siempre, mi reconocimiento y gratitud a quienes aportaron para la consolidación de esta tierra de trabajo. Hoy y siempre, mi entrañable afecto y mi admiración por la gente de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Con la presencia de exgobernadores de la entidad, deportistas, empresarios y con la asistencia del gobernador electo Omar Fallad Meneses, acompañado del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la sesión se desarrollaba normalmente, hasta que en un momento hizo su aparición el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El recinto guardó silencio hasta que ocupó el lugar que le había sido reservado junto a Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador del estado de Hidalgo. Entonces, la ceremonia continuó. Al término del evento, le preguntamos al gobernador electo Omar Fallad Meneses cómo recibe el estado y esto fue lo que dijo. En el momento todavía no termino el proceso que estamos llevando a cabo. Entrega recepción con los grupos enlazados para este efecto, el del gobernador Vera y el propio grupo de trabajo que yo he designado para este proceso. Mención aparte merece el destacar el operativo de seguridad que se instaló afuera del recinto legislativo y sobre la carretera México-Laredo, la cual ojalá hubiera sido aplicada para salvaguardar los derechos de los reporteros y camarógrafos que sufrieron las de CAIN para lograr su cometido periodístico. Con producción de Luis Mario Carvajal y Alejandro Vargas, Agencia Cuadratín Hidalgo.